Agrupación Musical Venezuelan Power presenta Música Tanto que perdí por volar en mi cercura Tanto que cubrí escondida en mi armadura Falto de aquí, se me hizo traer y jamás lo vi Tanto me exigí que la luz me hizo cura Para descubrir que la muerte tiene cura Tanto a mí, también hice aquí por mí Agradecí a la niña que me vuelve a despertar con cada amigo En lugar de irse, se me hizo quedar por la familia La vida misma que me dio otra oportunidad Agradecí a la persona que ahora quiere aprovechar por Jesús Cristo, que el milagro con las manos duerme Por mil millones de oraciones Esta voz, hoy vuelve a cantar Música 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 Música